hola hola amigos de mirta tv y desde plaza colón vamos a hablar brevemente porque ya mismo están aquí las candidatas a reina de guayaquil con la reina saliente para mí es la eterna reina quién es mani sánchez reina de guayaquil mani cómo te sientes estamos a un mes diría yo de dejar la corona y que venga una nueva sucesora bueno muy buenas noches con todos en realidad estoy muy conmovida estoy estoy triste estoy feliz tengo todos los sentimientos a flor de piel sobre todo espero que la siguiente y estoy muy segura que la siguiente va a ser aún mejor que las otras reinas de los anteriores años y si estoy triste porque ya falta menos de un mes en realidad pero bueno feliz con todo lo que he realizado y sobre todo agradecida con las personas que me han apoyado en este caso tuvo mirta de verdad muchísimas gracias de todo corazón bella muchísimas gracias siempre apoyando te van y en las cosas buenas que es tú yo sé que tú estás realizando algo así breve que me digas de la campaña que tú has hecho que yo lo sé pero para que le sepa la gente de mirta tv acerca de los proyectos todavía los proyectos al futuro y los que comenzaste a realizar desde que fuiste reina de guayaquil bueno tuvimos algunos proyectos por ejemplo llevamos tuvimos una vacunación para 400 niños vacunación por el tema de cobit porque sabemos la importancia de que nuestros niños se vacunen para que ellos vuelvan a tener puedan volver a clases puedan tener también sus amiguitos socializar etcétera bueno también tuvimos una es un batón donde pudimos ayudar a fundación ambulancia deseo muy aparte también tuvimos un bingo solidario donde ayudamos a una chica con cáncer y otra a eso te iba a eso te iba a decir cómo te fue con el bingo si tuvieron acogida si te ayudó también la empresa privada en esto en algunos otros que tú realizaste sí por supuesto que sí nos ayudaron mucho es más las chicas pudieron seguir sus tratamientos actualmente igual necesitan de la ayuda del apoyo pero se pudo realizar lo que se esperaba podemos ayudarlas después que dejen la corona que cuelgues la corona y la cinta no solamente se puede ayudar cuando uno tiene una dignidad o tiene una corona que proyectos tienes a futuro van y ya cuando ya no seas reina guayaquil bueno acerca de mis proyectos a futuro los van a saber en mis redes sociales los que vayan lo que vayan viendo pero sí te puedo decir que estoy muy emocionada estoy muy emocionada enfocada en lo que quiero conseguir y nada igual voy a seguir con mi labor social porque eso es lo que me apasiona eso iba vas a continuar lo que ya comenzaste sí totalmente justamente estoy en un proyecto en el que todavía sigue es online es nivelación académica para niños con cáncer en todo el ecuador y voy a seguir con ese proyecto es un proyecto que me motiva bastante porque tuve un primo con cáncer una tía con cáncer y los perdí a ambos entonces yo sé que una mente distraída una mente positiva siempre te ayuda a seguir adelante y ya no quedarte estancado en ese tipo de enfermedad están duras así que si yo voy a seguir adelante con este proyecto muchísimas gracias van y sigan la en redes sociales para que ustedes puedan saber a qué se dedica dan y qué es lo que va a hacer así que con cámaras de dan y mera reportó para ustedes de plaza colom mirtha cabanilla de mirtha tv sigan a van y por favor está nuestra eterna reina siga la hola hola amigos de mirtha tv y me encuentro con tres lindas chicas candidatas a reina de guayaquil el momento ya mismo llega ya estamos a las puertas de reina de guayaquil 10 de septiembre y vamos a ver las primeras impresiones porque están los pelos perdón se vienen a la boca estamos desde la plaza colom donde hay un aire maravilloso cuéntame un poquito hola cómo estás mucho gusto por la nota cuéntame un poquito cómo están así esos nervios aunque yo sé que falta todavía y están trabajando para ello que ya mismo estamos a las puertas de que guayaquil tenga una nueva reina una nueva representante la verdad es que estar aquí es un proceso completo en el cual sé que todos nosotros nos estamos haciendo fuerte yo me represento mucho soy mamá entra con muchos nervios además me imaginé estar aquí pero el día de hoy sé que he cambiado estoy más fuerte y sé que mis compañeras también lo están y eso me enorgullece como ecuatoriana y guayaquileña eres la única mamá del grupo de las 15 chicas o hay otra chica que de pronto también tiene la experiencia y el noble título de ser madre soy la única mamá cuántos añitos tiene tu niño mi hijo tiene siete años es súper súper pilas y que dice él si le gusta él está orgulloso y es lo que más me llena de alegría él dice mi mamá está mi mamá es candidata reina de guayaquil el el es tu primer fan la comida preferida de esta linda candidata guayaquil contra guayaquil es ya pingacho el ya pingacho que bien qué bien gracias mi amor muchas gracias por aquí a mi derecha tengo a yaqueline jaco me cuenta mi yaqueline cómo están esos nervios porque ya mismo estamos casi un mes para que la representan guayaquil una nueva representante claro una emoción muy gratificante el estar aquí con mis compañeras, sé que todas estamos aquí por el mismo objetivo que es trabajar por nuestra ciudad y los nervios salen a flote a medida que va transcurriendo el tiempo y felices y agradecidas de esta oportunidad De ser reina de Guayaquil ¿Cómo te preparas? ¿Cuál sería tu proyecto inmediato? Bueno, la verdad es que me encantaría trabajar con... bueno, mi papá es diabético entonces me encantaría trabajar por esa rama de la salud, estoy todavía en proceso de buscar un proyecto grande que me pueda ayudar a participar de manera efectiva en esta organización entonces, eso ¿Cuál es la comida favorita? Uy, el encebollado el churrasco, el arroz con menestra todo, yo soy buen buen diente, como dicen Guayaquil de nacimiento y corazón, así es nacida y criada aquí Guayaquil que le gusta el arroz con menestra los patacones, el encebollado y los cangrejos, Guayaquil que no sabe comer cangrejos, no es Guayaquil Así es, así es Un saludito para las cámaras de Mirta TV Un saludo para Mirta TV Mercedes, cuéntame un poquito de ser elegida reina de Guayaquil la representante de nuestra ciudad ¿Qué harías? Cuéntame, ¿cuál es tu proyecto? que tú dices, esto lo voy a hacer por mi ciudad y por mí mismo, por mi familia Bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer por nuestra ciudad es trabajar en su futuro ¿Y cómo lo hacemos? Pues, con los niños Yo estoy trabajando en un proyecto que me encantaría mucho poderlo desarrollar se llama Un camino para los pequeños grandes corazones Esto se basa netamente en darle una educación integral a los niños que ellos puedan reconocer sus habilidades y sepan que tienen oportunidades para futuro que ellos sepan que si tienen una habilidad y trabajan, trabajan con todas sus fuerzas en ella, pueden alcanzar las estrellas Claro que sí, los niños son el futuro de la patria Cuéntame otra cosita ¿Cuál es tu comida favorita? Que tú digas, esto quiero comérmelo por lo menos una vez a la semana Bueno, el encebollado, por supuesto Me encanta ¿Padres guayaquileños? ¿Perdón? ¿Padres guayaquileños? Guayaca de nacimiento y corazón Bueno, de nacimiento y corazón así es, criada aquí pero bueno, mi mamá es de milagro y mi papá nació en San Pablo pero es de aquí ha crecido toda su vida aquí mis abuelos también son de aquí Ah, qué buena fusión y ahí nació esta linda candidata reina de Guayaquil mis mejores deseos para ustedes chicas y que todos los proyectos se le cumplan un saludito para las cámaras de MirtaTV www.mirtatv.com Un saludo a todos los que ven MirtaTV.com Muchas gracias Gracias, gracias